Yo soy Eliodoro Sandoval, vivo en la ciudad de Las Tablas, tengo 26 años de ser artista plástico y me dedico sobre todo a la escultura. Admiro mucho la base creativa de nuestro Dios, la forma de las cosas. Actualmente soy educador, trabajo como profesor de expresiones artísticas. Me ha servido aparte de tener una entrada económica, para mí ha representado expresar una forma artística. Han nacido aquí, en este taller, como un Horacio Prado. Estamos abiertos siempre a que alguien venga a querer aprender. He tenido la satisfacción de trabajar carros alegóricos para el Carnaval de Las Tablas, desfiles navideños. Tenemos en el Album Mall piezas que salieron de este taller, las cuales han sido de gran satisfacción para un amplio público. Yo soy Eliodoro Sandoval, un tesoro vivo que hace grande a Panamá.